¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Yo te iré, no me importa para ti contarte en cuenta que no es así que ya no es lo que ves no es lo que mereces Aleja de el viento falta todo el amor es un sermón ha llegado mi fuego ha llegado en el corazón perdón no hay que querer no hay que querer yo vengo para ti me ha llegado me ha deseado me ha deseado me venía me emocionante que no es así por la misma me empuede me voy y en el hogar se puede que no es así y en el hogar que no es así Aléjate, aléjate, ahorita acabamos, ¿quién ha llenado de fuego? He llegado en el corazón, perdóname, aquí no me duele más, si tú me has fallado, me has decepcionado Me engañaste, me siento, rechicaste, me siento, tu mamita se suena de mi parte Me duele tanto ahora recordarte, que me amanece, que me duele más, que me amanece Me duele tanto ahora recordarte, me duele más, que me duele más, que me duele más, que me duele más Que te equivocaste